La realización del baño completo en algunos casos es preferible y en 7 casos obligatorios. Los cus obligatorios son el cus de llanaba por polución sexual, por menstruación, por nafaz, posparto, cijada, flujo de sangre, uterino anormal, por tocar al fallecido, para el fallecido, cus que a causa de una promesa o juramento o sus semejantes se vuelve obligatorio, como el hecho de que alguien prometa hacer un cus si es que su problema se soluciona. Quien realizó el baño completo cus por llanaba no debe realizar la polución normal para realizar la oración, a menos que en medio del cus o tras él haga algunas de las cosas que invalidan el vudú. El cus obligatorio o preferible se puede realizar de dos maneras, por etapas,